Con la certeza de la llegada de Mario Pecci a Colombia, se empezó a gestar el plan para asesinarlo. El 5 de mayo, mientras el funcionario y su esposa recorrían Cartagena, en su luna de miel, lejos de allí, en la plaza minorista de Envigado, se habrían reunido cinco hombres y una mujer para planear el asesinato del funcionario. En tres grupos y por diferentes vías partieron hacia Cartagena. En una agencia de viajes, la mujer y un individuo de 23 años hicieron reserva en un reconocido hotel de Cartagena y en moto partieron hacia el lugar. A ellos se les habría encargado la misión de estar al lado del fiscal y reportar cada uno de sus movimientos. Se hospedaron en una misma habitación. Ellos habrían informado cada estación de las paradas que hacía la pareja de recién casados. El 6 de mayo, dos hombres de nacionalidad venezolana y un colombiano, también presentes en la reunión de Envigado, llegaron a un apartamento en el sector del Laguito. Los dos extranjeros tenían la misión de asesinar a Pechi y el tercero, oriundo de Cartagena, debía encargarse de llevarlos al lugar y luego sacarlos. El encargado de la operación viajó en avión desde Medellín a Santa Marta y desde allí por tierra a Cartagena. Se hospedó en un edificio en un sector lujoso de la ciudad, cerca a donde se quedaban sus cómplices. En la recepción dejó autorización para que ingresaran los encargados de seguir al fiscal, lo que de inmediato los relaciona. Después de dos días de seguimiento, el encargado del transporte alquiló un vehículo de gama media. Un día antes del asesinato se habrían dado dos movimientos. Al parecer, la pareja de los llamados marcadores se reunió con el jefe de la banda para coordinar su ingreso como turistas al hotel de Cameron en Barú, donde ya se encontraba hospedado el fiscal Pechi. Habrían pagado 2.700.000 pesos por dos noches. La idea era estar cerca de él. Al mismo tiempo, los otros tres hombres recorrían las playas privadas del lugar para planear la ruta y el desembarco frente a la zona de descanso. En ese día, hay más de 60 llamadas telefónicas entre los integrantes de la banda. En la noche, haciéndose pasar como una pareja de turistas, los marcadores se registraron en el mismo hotel de Pechi. El 10 de mayo, los encargados del asesinato salieron antes de las 6 de la mañana del Laguito. En el carro alquilado, se dirigieron hacia el sector de Playa Blanca. Allí, los dos ciudadanos venezolanos caminaron hacia el lugar donde alquilaron la moto acuática de color rojo usada en el crimen. De ese lugar provienen las únicas fotos que se conocían de ellos. Quien porta el sombrero con la cinta negra es un hombre de 31 años nacido en Venezuela. Mientras ellos ultimaban los detalles en el hotel, la mujer y el joven seguían al fiscal y a su esposa. Reportaron sus movimientos en el restaurante y su llegada a la playa. A las 9 y 29, la mujer le avisa al conductor de la moto el lugar exacto donde tomaban el sol en la playa. En cinco minutos, llegaron al lugar. La moto era conducida por un extranjero. El otro, el hombre del sombrero, descendió y se acercó al fiscal. Le disparó en tres ocasiones. Volvió a subir a la moto. La devolvieron en el mismo lugar y posteriormente huyeron en el carro que los estaba esperando. El último reporte de la pareja de marcadores los ubica en la terminal de transportes. Estaban en una flota rumbo a Medellín. Desde ese día del asesinato, todos se escondían en esa ciudad. Se cree que alguien con poder le pagó a la banda 120 mil dólares por ejecutar el plan. Estaban en una flota rumbo a Medellín. Estaban en una flota rumbo a Medellín. Estaban en una flota rumbo a Medellín.